Esta es una noticia en desarrollo, John DeLuisa no continuará como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Esta situación se deliberará de manera oficial el próximo mayo, cuando se celebre la Asamblea de Dueños. Y así las cosas en el entorno de la Federación Mexicana. John DeLuisa no continuará en este 2023 como presidente de la Federación Mexicana. Hablando de instituciones, hay información en este momento que habla de una supuesta salida de John DeLuisa. No hay nada oficial, no hay nada confirmado en este momento, pero que se habla de una posible salida de John DeLuisa de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo cual sorprende porque recién vino la reestructuración, él le puso cara a la reestructuración, él hizo tour de medios. Y si hubiera estado en desacuerdo de algo, pues ¿por qué no renunció antes? ¿Qué sabes al respecto, Mau? A ver, ¿cuándo presentaron? Ayúdame tantito a recordar, ¿cuándo presentaron a Coca? ¿15 días? Hace, sí, dos semanas. ¿Por ahí? Bueno, ahí yo me enteré que por la cabeza de John DeLuisa pasaba dejar la Federación Mexicana de Fútbol. Y lo primero que pregunté, ¿por qué? Y me decían, él no quedó satisfecho con lo que tuvo que hacer, a petición seguramente de alguien, el tener que poner la cara en todos lados, porque la tuvo que poner. Y me parece que en algunas no salió del todo bien librado, no salió del todo bien parado. Y a lo mejor en algo que ni siquiera estaba en sus manos, él no se sintió del todo protegido y tampoco le gustó que las decisiones importantes de la selección mexicana ya no pasaran por sus manos. A mí me llega esta información cuando pregunto qué pasó con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, porque no estuvo hoy en la presentación del director ejecutivo de Selecciones Nacionales y del técnico de la selección mexicana. Y me dijeron, se fue de viaje con la intención de regresar y decir, doy un paso al costado de la Federación Mexicana de Fútbol. La asamblea de dueños es en mayo y ahí se presentará una carta, una renuncia, un escrito de manera irrevocable. Brevemente, Mau, ¿tú crees que haya un ajuste, en dado caso que sea efectiva esta renuncia, que haya un ajuste con alguien que ya está en la federación o que venga alguien de afuera a ocupar ese sitio? ¿Qué es lo que crees más probable tú que pueda suceder? A ver, para mí tienen un hombre a la mano de toda la confianza de quién es hoy el hombre más importante en cuanto a lo deportivo en el fútbol mexicano y que me parece un tipo sumamente capaz, Pepe Riestra. Yo no sé si vayan a querer arriesgar por todo lo que existe con el hermano y el conflicto de interés en la Federación Mexicana de Fútbol, vayan a querer quemar esa bala y si no el enroque de Miquel Arreola dejar la liga para ir a la federación. Podría ser. No suena a descabellado. Ojo, estamos hablando de algo que no es una información. Elucubraciones. Exactamente. Yo estoy entrando en el terreno de la especulación. Muy bien. Lo otro, lo de John De Luisa, sí es algo que yo me llegué a enterar en su momento. Bueno, Mauricio y Maicon, nosotros en SportsCenter sobre la información que ha surgido recientemente en Federación Mexicana. Mau, muchas gracias. A ti, Miki. 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 A ti, Miki.